Saben ustedes que la situación en torno a Níger y el golpe de Estado que se dio allí empieza de alguna manera a trastocar todo lo que viene siendo un entramado de relaciones internacionales incluso con aquellas que tienen en el centro a la que fuera ex-colonia, ex-potencia colonial que era Francia, de todos estos países, es el caso de Francia que sigue suscitando mucho odio en el caso de las imágenes que estamos viendo en este momento pero también mucha gente se encuentra a favor de Francia porque, por ejemplo, se brindaba muchísima ayuda financiera por parte del país galo a ciertos países, incluso militar, a ciertos países de África en este caso la noticia tiene que ver con el Ministerio de Exteriores francés suspendiendo por parte de París toda la ayuda financiera para el desarrollo y apoyo presupuestario a Burkina Faso hasta nuevo aviso un anuncio que se produce en medio de la agudización de tensiones en torno a Níger donde la Junta Militar orquestó un golpe de Estado el 26 de julio el lunes Burkina Faso aseveró junto con Mali que cualquier intervención militar en Níger para restablecer en sus funciones al presidente electo Mohamed Basum que fue derrocado por los golpistas sería considerado una declaración de guerra contra ambas naciones y a medida que crece la tensión bueno, trata de hacer movimientos diplomáticos Francia desde Europa